...y después el concierto de los tenores. Esto ha sido todo por estar aquí. Mañana a las 21 horas, una nueva edición de Tele13. Les deseamos que disfruten en la mejor forma este esperado fin de semana. Y bienvenidos a siempre. Hasta mañana, si Dios quiere. La Universidad Católica de Chile Televisión presentó... Tele13, con el auspicio de COPE, primera en servicio y en tele... ...para una comunicación sin límites. La Universidad Católica de Chile Televisión presenta... ...el Tiempo. ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas noches. Tal como esperábamos, Santiago amaneció con cielo cubierto... ...pero rápidamente la nubosidad desapareció para dar paso al sol. La mínima fue 7 grados 5 décimas a las 7.10 de la mañana. La máxima no fue muy alta, llegó apenas a los 17 grados 3 décimas... ...a las 4 de la tarde. Ahora hay 11 grados y la humedad es de un 57%. Lo invitamos a un rápido recorrido por el país. Desde los fríos australes encontramos abundante nubosidad... ...con precipitaciones entre Puerto Montt y Puerto Williams. Desde allí al norte se aclara el panorama y ya en la zona central... ...se despeja la tarde para finalizar en el norte... ...con agradables temperaturas y escasa nubosidad. El sistema frontal se extiende desde el océano... ...cruza la undécima región y llega hacia el Atlántico. Magallanes también se vio afectado debido a la inestabilidad... ...asociada al sistema. La banda nubosa asociada al frente es activa... ...debido a lo cual la lluvia es continua y se produce con algo de viento. Desde la décima región hacia el norte, en cambio, el cielo se vio totalmente despejado... ...y la nubosidad costera influyó solamente en la mañana. El pronóstico indica que mañana el sistema frontal se va a mover... ...hacia el norte y llegará con precipitaciones y algo de viento hasta la décima región. Desde allí al sur se registrarán chubascos, mientras que hacia el norte va a seguir el buen tiempo. Lublada en la mañana y despejada en la tarde se va a mostrar la costa del norte. El interior va a estar soleado. La costa entre... La costa entre... La costa entre... Gracias.